Un enorme incendio acabó con una fábrica de tarimas ubicada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Ocampo, en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan. Los vecinos, al ver las gigantescas llamas, dieron aviso a bomberos de Zapopan y estos, a su vez, al resto de corporaciones de la zona metropolitana de Guadalajara para que fueran a prestar apoyo. Los apagafuegos encontraron que había columnas de tarimas encimadas de hasta dos y medio metros de alto, lo cual era muy flamable. Ante la situación, los vecinos decidieron evacuar de manera preventiva. Al arribo de las unidades nos percatamos que es una sola instalación donde hay diferentes bodegas en las cuales tenemos gran acumulación de lo que es material de cartón, madera y alguna cantidad de llantas, por lo que se solicita el apoyo de parte de Zapopan hacia los municipios conurbados. Se presenta Guadalajara, el mismo Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y la unidad estatal. De momento lo tenemos copado con cuatro flancos. Afortunadamente se está trabajando con cinco motobombas y diez pipas aproximadamente, un promedio de 60 a 65 elementos. De momento lo tenemos controlado. El área en donde se suscitó el incendio se calcula que era de 30 por 60 metros. Al inicio de la inspección fueron rescatadas dos personas. En la evaluación no hubo personas lesionadas. Como posible causa del incendio no se descarta que se trate de una fuga de gas o una descarga eléctrica. Sin embargo, ello lo determinarán los peritos. Más tarde se reportó que las llamas ya habían sido sofocadas, informó Parnoti 13, Elizabeth Ibal.